Bienvenidos a Par de Regios, el día de hoy el par es impar, impar, imparable, porque si no son dos no es par, entra al quite otro loco por los tenis, así que ellos son el afro más famoso de Zacatecas y el libanés con más pares de tenis que esposas, ellos son el joven maravilla Selim y el señor Roque MD, esto es Par de Regios, bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! Oye, Mau, ¿cómo cambiaste, güey? Mira, bueno, las entradas ya las tengo. Sí, 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 pero el pelo lacio. Se me hizo peso, pelo lacio. Sí, cabrón. Adelgaste un poquito. Adelgazaste un poquito, te encogiste un poquito. También. Este, los tenis los traes limpios. Eso sí, eso nos puede faltar. En los lentes, bueno, eso sí, más fashion que para ver, ¿no? Sí, hay que cambiar un poquito, hay que cambiar el look. No, gracias a Calamar Media que pimpeó a Mau, no fue fácil. La verdad, ustedes lo que están viendo es inteligencia artificial. Hay muy buen presupuesto aquí en Calamar. Zora, Zora, la nueva, ¿cómo se llama, Mau? La nueva app, uno app, la nueva, no. Es una, ¿qué es Zora? Es el nuevo... ¿Inteligencia artificial? Sí, la nueva inteligencia, bueno, sí, pues el programa ese. Entonces, pues bienvenido, Mau. Gracias, gracias, gracias. Qué loco que te pareces a Céline B. Ya sabes, la inteligencia, tecnología, unos tallados de acá. Aquí andamos. No, muchas gracias a Céline por hacerme el paro el día de hoy, porque, pues, Mauricio anda en Argentina, sufriendo, el muchacho. Sus merecidos vacaciones, trabaja mucho. Ya le tocaba, ¿no? Ya le tocaba. ¿Y a mí cuándo, güey? ¿A mí cuándo me toca vacaciones? Pasando los premios, platicamos y nos vamos a Cancún. Ojalá que no tenga un más jale ya, güey, pero bueno. Shout out a toda la banda que se está uniendo. Shout out al buen Cristos, al Pato, a Charlie Boy, que están aquí en Calamar Media, a la casa Calamar Media. Muchas gracias por recibirnos un programa más. Ayer se complicó un poco, por eso lo estamos haciendo en miércoles. Recuerden que mañana es dos por uno en Sneaker Game Awards en Ticketmaster. Entonces, antes de continuar, Céline, ¿qué traes puesto el día de hoy? Hoy ando tranqui, un Jordan 1 Gold, Metallic Gold, algo tranqui. Algo tranqui. Pantalón. Pantalón. Es Levi's. Levi's. Playera de mi amigo Cristos, porque traía la del trabajo y ya me la tuve que cambiar. Lo andamos hoy relax, lo andamos tranquilos. Yo fui al gym y mi intención era regresar a la casa a cambiarme, como ven. Pero el rock no le da nunca los tiempos. Y bueno, traigo mis crocs NBA, porque me las puse rápido para ir a una vuelta, la cual todavía no regreso. Y entonces, estos crocs NBA, que me gustan mucho, muy cómodos. Mi pants de J Balvin, colaboración con Jordan Brand, para ir al gym. Mi playera de Royal Team Sneakers. Estas las hicimos, hace, ¿no dice ahí? ¿2018? 2018. Y atrás dice Royals, creo. ¿O no? ¿Sí? ¿Sí dice? No, no, no. Haga exposiciones aquí raras, por favor. Bueno, no. No es momento. Era para presumirles. Entonces, este, pues bueno, este es el outfit del día de hoy. Y el trice por ahí ya empezándose a marcar otra vez. Ahí va. Y, pues bueno. Mau anda comiendo bife argentino, che. Sufriendo un ratito. Ahí va a comer carnes ya. Güey, va a comer carnes ya. ¿Qué hay, güey? ¿Qué hay? Se va al fin del mundo. Oigan, bueno, saludos a Ed Campos. Siete meses seguidos suscribiéndose. Eso, chingado. Siete meses. ¿Ya cuánto tenemos con el programa, güey? ¿Siete meses? Un día, ¿no? No sé, pues este vato lleva siete meses, güey. Ay, cabrón. Hay que hacer una buena fiesta. ¿Cumpliendo el año? Cumpliendo el año. Tiene su premio. Tiene su premio, así es. Roger Pozo, saludos desde Puebla. Saludos a Puebla. Estoy muy bien. Y también Roger Pozo. Siete meses seguidos. Giovanni Blanca. Saludos, saludos. Spider-X, MX, Mau. Anda comiendo. Ya habíamos dicho. Yo no conozco a Argentina. ¿Conoces a Argentina? Muy apenas conocí Medellín. Ah, cierto. Es cierto, Medellín. ¿Tú conoces a Argentina, Cristos? No. La colonia argentina sí, pero no. La colonia argentina. Los más argentinos son unas empanadas que hay aquí. Sí. Por la casa. Por las empanadas argentinas. Aquí los de la producción sí conocen Argentina. ¿Tú sí, no, Charlie, o no? No. No has llegado tan abajo. ¿Qué es lo más abajo que has llegado, cabrón? Sin albur. Ay, sin albur. ¿Qué dice? No, porque para arriba conoces todo casi, ¿no? Chicago y todo eso. No, no. No. Yo no la llevo a Disney y luego ya paso para acá. ¿No más Disney? ¿Está lejos? Digo, Disney está en Orlando o California. Los dos. Ahí está. Ahí ya lo paso y luego ya me regreso. Ya te regresas. Tú, güey, lo más abajo. Sin albur, repito, porque tu cara es... Medellín. Medellín. Sí, está lejos. ¿Pato? ¿Nada? Quintana Roo. Quintana Roo. Cancún. Cancún. Mérida, ¿no conoces? No. Chiapas. 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 ¿A qué dice Chiapas? ¿Y tú? ¡No! En cambiar dólares. A nada. No. Recomprote. No. Dice Roger que para subir al norte hay que bajar al sur. Hay que bajar al sur. Oye, ¿qué va a hacer con toda la gente que está suscrita a tanto tiempo? Hay que hacer algo cuando cumplan un año ahí y mandarnos un regalito. Sí, de hecho ya habíamos quedado, ya habíamos platicado ahí. Va a haber una rifa chidita al cumplir un año con los que están suscritos. Se va a poner bueno. Suscríbanse, Raza. Sí, suscríbanse, suscríbanse. Va a haber posada, me imagino, con los que ya cumplen. Estaría bien. Estaría chido una posada, güey. Una posada. Una posada. Una posada. Que no se revele en la locación. Quisiera dejar los tamales. Nada más, la locación no más se revele a los que estén suscritos. Ah, es buena idea, güey. Buena idea. Así que ya suscribas, Raza. Digo, por ahí me dicen que va a ser Monterrey, pues aquí estamos todos. No vas a decir dónde, la ubicación. Oye, este, ¿ya listo para los Sneaker Game Awards? Listo. Ya esperando nada más la fecha. Ya están los vuelos. Eso es lo que todavía no sé. Yo tampoco, güey. Y me iba a poner mi par. Mira, ustedes, no sé si vieron el, ¿cómo se llama? El episodio que acaba de subir los de los tenis. Ahí me hicieron una entrevista muy chida. Me sentí muy a gusto ahí cotorreando con ellos. Y, güey, todo me ha salido mal, cabrón. No ha sido mucho. Hay quien pudo una barrilla. Un batallar. Una barrilla con huevos. Yo no creo que ese rollo, güey. Porque entonces, ¿cuándo me he ido bien? ¿Qué? Pero bueno. Tenía mi par. Ya iba a salir mi par. Luego Pony me ofreció mi par. Y luego que no tenían ese par. Y total. Pero la bronca es que se fue el tiempo. O sea, que decían, no, no, sí, 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 sí. Y a la mera hora. ¿Sabes qué? No llegó. Se fue muy rápido. O sea, se pospuso la fecha. Y luego, bla, bla, bla. Y ya se llegó. Sí, cabrón. A una semana. ¿Sí, no? ¿Una semana? Una semana para ir a... De este domingo en ocho es el evento Snows Expo, podríamos decirle. Esta expo que ya les platiqué que va a estar... Varia gente de DJs y así. Este, vamos a tener música, bebida, comida. Es de seis de la tarde a dos de la mañana. La dirección es Avenida... ¿Qué les dije? Avenida Florencia, número 63. Número 63. Ahí nos vemos domingo 14 de abril. 150 pesos el acceso. Puedes llevar cinco pares o cinco prendas o cinco artículos a cambiar o vender. Y si quieres llevar más, se puede, pero cada artículo te cuesta 150 pesos. Pero para empezar, cinco es bastantito. Nadie había hecho eso en México o en Latinoamérica. Siempre era o dos o tres prendas máximo, ¿no? Entonces, pues, van a estar chidos los... Ahora sí que la convivencia, porque sí quiero darle a la gente esa oportunidad de por 150 pesos irte a pasar bien chido y que tengas la oportunidad de decir, tengo 15 pares, güey. Pues ya sé que cinco son gratis, güey. Y tengo 10 que pago 150. O sea, a lo mejor en un mismo par que venda saco lo de los... meter los otros 10, ¿no? Pero pues lo principal de todo esto es la convivencia. Ah, claro, claro. Es la única forma de encontrarnos todos, porque todos estamos en diferentes partes de la República, del mundo, y esa es la única forma de coincidir principalmente. De nada, no te preocupes, lo vuelvo a hacer. Ya. No, pero sí, ahí los veo, este, domingo 14. El sábado no lo hago mucho alarde, porque solo van los VIP. Entonces, nos vemos en la cena VIP. Está muy pequeño el lugar. Creo que les caben 150 personas, 200. Entonces, si tienen su boleto VIP, y si no, cómprenlo, porque les incluye el acceso a la cena. El domingo a la expo, ya no pagan los 150 pesos. El lunes, les voy a decir en qué lugar, pero va a ser en la Roma, un lugar donde vamos a poder estrenar el Inside the Sneaker Game, el documental, y vamos a tener un par de regios por 5 horas con invitados especiales. El lunes 15, este fin de semana en las redes debemos de poner dónde es. Y el martes, pues bueno, nos vemos en los Sneaker Game Awards. Vamos a ver qué nos llevamos, porque voy a tener que improvisar mi outfit. Y, pues bueno, ahí nos estaremos viendo toda la banda. Cristos, ¿qué te vas a poner? No sé, todavía. Tengo un pantalón de mezclilla vidas ahí, de las que nunca usé. A ver si me lo pongo. De la colección de Beyoncé, ¿se acuerdan? Ajá, ajá. El Ivy Park. Ajá. Lo compré y dije, lo vamos a arreglar, a ver si lo usan. Bueno, no sé. ¿Máscara de gala? Máscara de gala. Máscara de gala. Va a haber máscara de gala, creo que sí. Acuérdense que el sábado, ¿cuál es la VIP? El sábado. Ahí hay la cena especial, la exposición. Varios artistas mexicanos que tienen que ver con el rollo de los tenis, que han colaborado con marcas, con grandes marcas. Vamos a estar por ahí exponiendo en el lugar este de la cena VIP, para que estén atentos a eso también. Va a estar muy chido. Y va a haber venta de las obras también. Sí, totalmente. Y también saben que viene el domingo, no sé si el domingo, pero creo que sí, están por confirmar, pero quiero enseñarles la colaboración de la playera de Sneaker Game Awards con Michelin Ness. Está muy buena. Es muy limitada. Y pues solo los que puedan llegar al evento el 14, pues van a poderla comprar. No hay muchas. Pues está muy chida, muy chida. Deja a ver si la puedo mandar. Aquí todavía no tengo la que me enseñaron fuerte, pero es el render, el cual es prácticamente así. Déjenme, se la mando a la producción. Pero me encantó, me encantó. Se rifó la gente de Michelin Ness. Y pues bueno, para que se pongan al tiro, porque no va a haber muchas. No va a haber muchas. Ahí va. Y es una gran colaboración. No con cualquiera. No, Michelin Ness no con cualquiera colabora. Es más, con los eventos que ha habido, que han ido Sneaker Fever y dejando huella, no hubo colaboración. O sea, ahí va el stand, ¿no? Pero colaboración así no hay. Va a estar muy chido. Los que van a jugar básquet o vamos a jugar básquet, va a haber un uniforme por StockX, un jersey exclusivo también de ahí. No sé si vaya a haber ventas, si no me han informado nada, pero va a estar bueno. Va a haber varias cosas exclusivas para los Sneaker Game Awards. Y pues espero que les guste. Aquí les va a dar una probadita el buen Charlie de la playera. Vamos a ver. Y a ver qué les parece. A mí me encantó. Me encantó. El premio ya saben que son unas agujetas hechas por el buen Omar. Mira, es de Sneaker Game Awards. Acá dice la leyenda que tiene ya Michelin Ness, que dice Premium Authentic Legendary. Y arriba Michelin Ness, en la esquina de abajo. Y atrás, Snow CDMX 2024. ¿Cuántas van a ser el truque, sabes? No me han dicho, pero sé que no son muchas. No, no sé. No sé. La mía sí va a estar. Esa va a ser una de una. Una de una. ¿Cómo se va a poder obtener? ¿Cómo va a estar el juego? Esas son reglas de Michelin Ness. No sé si sea el primero, llegar primero y comprar. En el stand de Michelin Ness van a estar. En el stand de Michelin Ness. Entonces, sé que tienen algunas para VIPs. Pero VIPs me refiero a influencers y eso, es que eso ya se arregló de ellos. Yo ya no sé. Pero me encantó. ¿Puede llegando temprano día de la expo o pueden estar disponibles? ¿A qué hora se abren las puertas? La expo creo que cinco y media de la tarde. A las cinco y media de la tarde. Sí, por ahí. Más o menos. ¿Qué les pareció la playerita, jóvenes? ¿Cómo te pareció? Sí, me gustó. Sí. Va a estar muy, muy bonita. Sí. Dice, aparte de los viajes, no entendí, pero bueno. Giovanni, fuertes declaraciones con los de los tenis, pero mucho éxito y que todo salga bien. Va a salir bien, digo. No como a lo mejor queremos, pero va a salir bien. ¿Qué pares usarán para rockear esos días? Pues no sé. Esos días, bueno, yo creo, quisiera ponerme el Travis, el John Man Jack, pero no me queda, güey. Entonces no sé, ojalá ahí me encuentre alguien, si no hay con callos y todo. Quítale las plantillas. Ya lo intenté. O sea, es que me queda, o sea, me lo pongo y así al ras, pero a la hora que me paro. Ya es como que. Se expande así el pie. Lo de tanto caminar, se te van a hinchar los pies. Sí, güey, sí, 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 pero me gusta mucho ese par. Si alguien sabe de alguien que tenga un 11 US, se lo cambian por ese 8 y medio, o sea, 10 y medio US. Lo dudo porque pues ni ha salido. Sí, no, va a ser muy difícil. Puede pasar. Saludos desde Zacatecas, te vi hoy con los de los tenis, muy buen video, ojalá que todo salga bien con los snows. Gracias, Ari, muchas gracias. Roger Pozos dice, está muy padre, sí, está muy chida la playera. ¿Y qué parte piensas poner, Selim? Yo creo que me va a... Esos días, esos días. Esos días yo creo que uno de los que me va a llevar es el Brett, el Jordan 4 Brett. Jordan 4 Brett, está cómodo. O sea, es el único así que tengo ahorita pensado, pero ya, conforme vaya pasando el tiempo, ya vemos qué onda. Ya para el año que entra yo. Sí, ya vemos para los próximos premios. Sí. Y se pregunta, ¿el Jordan 11 viene ajustado de la parte de los dedos pequeños del pie? ¿Con el uso se acomoda? Pues casi cualquier par se puede acomodar, pero va a ser cagante. Es un poquito más difícil porque es charol, ¿no? De repente, ahí me topo por ahí en TikTok y así, digo, averiguó la raza que ponga, a ver si jala. Hay como según trucos para hacer más grandes los pares, que le eches alcohol, que le eches no sé qué. Supuestamente, digo, no sé si ustedes ya lo han probado, sé cómo. Yo lo que he probado son palomitas, tacos. Unos taquitos. Si jalen esos trucos, ¿verdad? Puede que jalen, pero, güey, se va a ver deforme el par, güey, porque el par ya tiene una forma. Es como a mí, por ejemplo, ese 28 y medio. El tuyo es medio número nada más. ¿Mande? El tuyo es medio número nada más que lo vas a hacer. Sí, sí, sí. Pero aún así, el pisarlo se empiezan a marcar los dedos o se expande más la tela de ese lado. O sea, para eso, pues, debes de ser tu talla, ¿no? O sea, si lo compras más grande, pues, se empieza a doblar la punta porque no te queda grande. Entonces, te queda chico, pues, se empieza a expandir un poco, pero se llega a ver mal, ¿no? Un poco deforme. Pero, o sea, ¿sabes con cuáles sí como que tiene un poco más de justificación eso con los que sí son de piel? Que la piel se expande más fácil. Pero ese que es charol se va a ver ahí marcados los dedos, ¿no? Creo yo. El de DJ marcado ahí afuera. Sí. Saludos desde Veracruz. Mucho éxito en los Snows. Gracias, Spider-Man. Está Spider-Man aquí. Roger Pozos. Roque, ¿cómo te sientes? Que ya falta menos para este gran evento. ¿Cómo me siento? Así, mira. Ya. ¿Cuánto sale el show? No, ahorita es gratis, güey. Ah, bueno. Este, no, pues, estresado, carnal, estresado. Hay muchos detalles todavía que estamos definiendo e improvisando, pero a gusto. O sea, ya quiero que sea. Va a salir, va a salir. Perfecto mucho. Ya quiero que sea. Dice, Ari Ros, tengo el conflicto especialmente con el 11. Entonces, si pido mi talla, me ajusta de esta parte. Y si voy media más, me queda muy largo Shields. Y sirve que no se te dobla el charol. Comprar media más grande, métele Shields y ya. Excelente. ¿Ves? De nada. ¿Cuánto cobramos? O mídanselo, mídanselo. O vayan a una tienda donde esté un par, el mismo par, pero aunque sea otro color. Y revisen qué talla son del 1, del 3, del yacico. No se van a saber. Totalmente. Porque siempre hay variación, acuérdense. Sí, dependiendo de la silueta. Roy, pues, ¿cuáles son tus impresiones previas? Danos la previa. Impresiones de que del... Del evento. Del evento. Pues, mis impresiones es que nos la pasamos bien chido, güey. O sea... Sacar el estrés de todo el... Ya quiero estar ahí, ya de que... Ah, se cayó fulano, que se levante, güey, ya. Así, ¿no? Se cortó no sé quién, pues que no se corte, güey. Que se tropezó recogiendo el premio. Ay, dale. Sí, sí. Ya quiero escuchar a Código, a Encantar, a Cosicosa. Se acaba de subir... ¿Ya lo puedo decir? Sí, ¿verdad? Se acaba de subir y va a estar ahí también con nosotros tocando a Dan Sánchez. Entonces, va a estar, bueno, el hip-hop-eo por ahí. Entonces, va a estar a Dan, va a estar, este... Digo, a Dan Sánchez, a Dan Cruz, ya ando cagando. A Dan Cruz. A Dan Sánchez, ya dije. Es que, es que... Es que, es tralladamente a Dan Sánchez. Sí. Y es a Dan Cruz, ¿no? Ahí se pueden dar cuenta de cómo ando. Entonces, va a estar a Dan Cruz. A Dan Cruz. A Dan Cruz va a estar. A Dan Sánchez lo invité, pero a lo mejor van a cantar. Sus tiempos, sus tiempos ya. Pero, a Dan Sánchez va a estar... Digo, bueno, otra vez, a Dan Cruz va a estar ahí. A Dan Cruz, Cruz, Cruz. Cosicosa, Código, Mole, este... Con pollo bien rico que vamos a ver en la cena. Y este... Es mi show, güey. Pero, bueno, pues sí, nervioso, la verdad, nervioso, pero... Pero a gusto, a gusto. Estoy ansioso de que ya sea, de verlos a todos ahí, de pasarnos la chido desde el sábado, domingo. Quiero que vean el documental. No, no manches. Ese es el principal. No, 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 vato. Neta, estoy muy orgulloso de todo lo que ha logrado la gente de Latinoamérica y ver todo ese rollo del documental. Estás viendo una toma y está, no sé, por decir tu nombre, empieza con... Bueno, van a ver la primera parte, pero es un previo. O sea, no está terminado para que no empiecen de decir que... No, que le falten. Es un previo. Porque todavía falta una parte de grabar. Entonces, esto está hecho para que vean la primera parte y empieza con Juan Toscano, hablando de Snickers. Ni más ni menos. Empieza Toscano. Y no más. Y luego cambia una escena y luego ves, no sé, a Cabeza de Tenis, un decirte, ¿no? Y luego cambia una escena y ves a Brendan Dunn, de Complex. Y luego ves a Jay-Z. Y luego a Zarael. Y ves a Edgar Romano. O sea, está demasiado variado en el mundo. A Tim, muchas, muchas personalidades muy cañonas. Vamos a ver. Hablando de ese rollo. Aquí lo traigo, güey. Aquí lo traigo. Está genial. Dura una hora y cachito. Una hora quince, más o menos. Es la primera parte. Pero está muy chido. Les va a gustar. Entonces, todos los que tengan VIP van a tener prioridad para verlo. Entonces, para que vayan, lo compren. Quienes no tengan VIP, que están viendo este en vivo ahorita, y quieren ir y todo el rollo, hay un hack por ahí que les puedo pasar. Tírenme DM a mi Insta. Y les explico porque no lo puedo decir al aire. No lo puedo decir al aire. Tírenme un DM. Díganme, si quiero ir, quiero VIP. ¿Qué pacho? Y yo les ayudo. Entonces, ahí por ahí tírenme DM. No puedo decir más. Para tener a Roque antes y después del evento. Bueno, antes del evento, de hecho, voy a estar grabando un mini documental o una miniserie desde que llegue ahora al DF el sábado, voy a tener ahí cámaras casi 24 horas conmigo para ver todo y que ustedes me acompañen en toda esta travesía y después lo vamos a pasar. Eso también va a estar bueno. Ahorita ya me está hablando que venga él. ¿Por qué me están hablando varios de Ciudad de México que si ya llegué? Hoy, precisamente, todos. Oye, ¿ya andas aquí? ¿Alguien se parece a mí y anda allá o qué rollo? Van cuatro personas con él. Oye, ¿ya andas aquí? Ah, chido. No, no. Estoy en Monterrey. No, no. Oye, chico. Mañana es dos por uno. Mañana es dos por uno. Ahorita desde las doce. Ticketmaster. Les voy a recomendar algo a este tip. No se los di yo. No digan nada. Si quieren comprar y los accesos de mero arriba son los más baratos. Hay una posibilidad muy grande de que se corran todos hacia abajo. Entonces, compren esos. Compren esos. Yo me encargo de que... Ahí lo arreglamos. De acuerdo. Entonces, hagan eso. Yo no dije nada. Ustedes compren los boletos y ahí nos arreglamos el maravilla. Este mensaje se autodestruirá en cinco. Bueno, este... Todo saldrá muy simple. Se lo merecen. Gracias, Ed Campos. Roger Pozzos. Nervioso, pero emocionado. Así es. Ari Ross. Como dijo el Román, ojalá que dentro de unos años, cuando esto llegue muy lejos, se estén acordando de cómo tenían la incertidumbre de cómo sería el primero. Muy bien. Sí. Estuvo muy chido. Vean, la verdad, la entrevista con los de los tenis. Estuvo muy chido. Todas las opiniones que dieron ahí, que se dieron ahí de Bretón y del buen Papu y todos. Muy chido, eh. La verdad, me impresionó y me sacó de onda la comunidad que quieren también ellos que sea. Sí. Y congeniamos muy cañón. ¿Cómo qué? Dijeron, ¿cómo qué? Veanlo. Veanlo. Eso que dijo Román, o sea, y que hay que apoyar, güey. O sea, que todos estos proyectos hay que apoyarlos y al final de cuentas, con el tiempo, nos benefician a todos, güey. Somos todos uno mismo. Sí, sí, sí. Aunque... Hubo, hubo. Hubo, hubo. Aunque eso es lo que platicamos. O sea, con acciones, muchos, que se creyó que eran, que querían hacer comunidad y querían... No la hicieron, güey. Puro rollo. Puro rollo, puro bla, bla, bla. Y muchas personas que en su momento iniciaron el rollo de los tenis y me pidieron ayuda y los ayudé, que ahorita, gracias a Dios, tienen mejores números que yo, más vistas que yo, más contenido que yo, ahora te dan la espalda, ¿no? No dije nombres. Ahora te bloquean en Instagram. Ahora te bloquean en Instagram. Entonces, todo eso platicamos. Estuvo muy chido, muy, muy chido. Vayan a verlo, denme su opinión. ¿Y está en YouTube? Creo que está en YouTube. Vayan al Instagram de los de los tenis. Ahí está todavía el link directo para que vayan a verlo. Vayan y le mando un shout-out y un abrazo enorme a toda la banda de los tenis. Que les voy a prestar el premio físico llegando a Ciudad de México para su próximo programa. Y lo vean. Y compartamos ahí opiniones del premio, ¿no? ¿Van a estar ellos en la transmisión? Sí, claro. Claro, van a estar ahí toda la banda de los de los tenis. Y los que quieran sumarse, por ahí van a estar más internacionales, nacionales, todo el rollo, ¿no? Son bienvenidos. Son bienvenidos. Va a estar bueno, va a estar bueno. Dice, tíralo, ¿qué día es? El 15. Ese es el secreto para el VIP. No lo puedo decir. Les dije, tírenme bien. Y les digo, César Flores se acaba de suscribir por cinco meses seguidos. Oye, tenemos banda muy leal, ¿eh? O sea, muy leal que siguen suscribiéndose. Pasan los meses. Dice, creo que este gran evento ayudará mucho a unificar a la comunidad que en verdad le gusta la cultura. Y no solo el mame, perdón por el francés. Oui, oui. Oui, 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 oui. Sí. Orgua. Sí, muy real. Oui, oui. Sí. ¿Qué opinas? ¿El y mandas muy callado, güey? Es que la verdad, no sé por qué. Si somos todos uno mismo, como ya lo dijimos, o sea, somos una cultura, ¿por qué todos? Ay, no, yo acá con mi rollo. No, ya, somos todos. Y entre más nos apoyamos, más crecemos todo esto, todo el movimiento. De hecho, de hecho sí, pero pues no es así. O sea. Se le sube a las razas, se le sube, se le sube. Si todos jaláramos el barco para donde mismo. No, esto ya estuviera lleno el auditorio, güey. Tan fácil como eso. Aquí lo, 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 deja tú. Podrá ser, va a haber gente que divida y que critique y que no hay bronca. Eso es bien natural y pasa en todos lados. Aquí la onda es que, que realmente gente que sí, literal, le ha apoyado, tengo mensajes, todo, obviamente no me va a aportar igual que ellos y exhibirlos. No, no, no va a ir conmigo, al menos no con ellos, ¿no? Específicamente y este, y que luego, oye, güey, pues no, no subas nada, güey, no, no hagas un post, haz una historia, güey, y voten por mí. Estoy nominado para los Sneaker Game Awards y voten por mí en visto. Sí, no. Y las marcas te cuelgan. Ah, pero hace unos meses sí te andaban pidiendo el paro para que les consiguieras tal, tal, tal cosa y se las conseguí, ¿no? Y ni un gracias, ¿no? Entonces, eso, eso, y no es una persona, son varias. Sí, es un tema de educación de cada quien. Sí, güey. O sea, somos cultura, como dice el IMSS, deberíamos ser una comunidad más unida, pero también hay cada maleducadito que, pues. Es que aquí no hay marcas, simplemente no hay marcas, es una misma cultura, todos tenemos el mismo gusto, tanto del deporte, los tenis, la música, el arte, y debemos de jalar todos parejos, definitivamente. Sí, pero, pues, comparen, digo, abracen a sus hijos, por eso. Sí, abracen a sus hijos, sí. Para que no creas que nací odiando al mundo. Y, oye, gente muy importante de compañías, güey, no voy a decir tampoco nombres, pero gente muy importante de compañías, güey, que manejan el rollo de los... Pesados. Pesados, güey, de los cuales dependen muchas actividades y muchas cosas. Critiquen el evento y ni siquiera saben de qué se trata, güey. O sea, que les digan, oye, ¿por qué al final no entraste? Alguien más, ¿verdad? Yo estaba escuchando. Y que digan, no, pues no entré porque no nos interesa. Es que es más de lo mismo. ¿Cómo? Si no ha habido un evento así, güey. A ver, explícame por qué es más de lo mismo. Ah, no, pues es que son los mismos cuatro, los mismos cinco, que es lo mismo de siempre. Pero lo mismo, ¿qué? Explícame. No, pues es lo mismo. O sea, ni siquiera sabían de qué se trataba el evento y ya estaban tratando de decir que no era un buen evento. Cuando ni siquiera saben de qué se trata, güey. O sea, a ese grado, dices, no mames, eres un cabrón bien importante en esa empresa y no te puedes dar el espacio de intentar ver de qué se trata para que unas más tú con tu empresa a la comunidad. Y dices, güey, ¿qué te esperas de los demás, güey? ¿Sí me entiendes? Y mira, yo aplaudo de estos vatos de los de los tenis. Digo, no tengo el placer de conocerlos, pero que se arrasa la Ciudad de México que diga, venga, chido, aunque no lo esté organizando banda de la Ciudad de México y estén apoyando a ellos, se me hace un muy buen gesto. La neta. Totalmente. La neta es mi respeto. Es que debemos de poner el ejemplo. O sea, Estados Unidos hace sus eventos, México está organizando sus eventos y es para unirnos todos y callar la boca por decir a Estados Unidos de que, no, pues ustedes van iniciando, ustedes no. O sea, están en pañales todavía. Sí, no, y luego ves, por ejemplo, Marc, ay, es que no puedo, no quiero decir, lo está diciendo, no, jálame, güey, jálame. Este, pero. A ver, que habla, habla, habla. Oye, oye, ves personas que le saben a los tenis, que están en este rollo de los tenis por años, güey, que están intentando informar a la gente, informar a las personas y tienen en su poder el poder hacer cosas muy chidas y luego ves y a quién llevaron, no, pues a fulano. Y ese, ¿qué onda? Ah, no, pues es que nomás tiene números. ¿Pero qué sabe de tenis? Nada. Nada. Pero pues tiene números. Y ese también. Y ese también. Oye, pues, no, no. Las mismas personas, que es igual en México en todo, ¿eh? O sea, tú lo ves en el gobierno, tú lo, o sea, es una cultura, es cultural ya el, 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 no estoy poniendo al más chido que puede con el puesto, sino estoy poniendo a mi amigo o al que él, mi amigo me dice que tiene números y que va a salpicar. Exacto. Entonces, eso, eso se ve reflejado en las demás áreas. Obviamente, en este caso estamos intentando y estamos haciendo un evento el cual va a dejar precedente, les guste o no, y que muy probablemente el año, pues, que entra, que en lugar de que en este se les invitó porque eran parte de la, del tema de los sneakers, el próximo, pues, te voy a cobrar, güey. No te iba a cobrar, ahora te voy a cobrar y si quieres y si no, no entras, ¿sí me entiendes? Entonces, ya creyeron, creo yo, que al hecho de cerrarnos puertas de estas marcas o de estas empresas, no lo íbamos a hacer. Eso es lo que yo creo. Pero, pues, se les cebó, mijitos. Entonces, pues, bueno, lo vamos a hacer. Les van a faltar manos. Les van a faltar manos. Pero, gracias a la gente, este, que, que sí está creyendo, así sean dos personas en el auditorio, me vale madre, lo voy a hacer. ¿Me entiendes? Entonces, este, pues, gracias a todos los, los pocos o muchos que están creyendo. Pensar en la gente que sí estaba apoyando el evento. Totalmente, güey, totalmente. Los que sí, las marcas que dijeron que sí, que están confiando a todos los que ya comprobaron su acceso, gracias a toda esa banda. Toda esa banda. Va a llegar un momento que todos se van a querer subir al bote. Sí, va a ser. Pony, Panam, Crep, Stush, este, Michel Enés, gobierno de Michoacán, este, Secretario de Turismo de Michoacán, Cala Marmidia, Balandra, son los que se me acuerdan. Boy. Best Boy, este... For Loco. For Loco, Mezcalería, una mezcalería que se subió. Entonces, todas estas personas, son bastantitos, también, gracias a Dios, que dijeron, güey, estamos ahí contigo, ¿verdad? Paradise también. Paradise. Este, entonces, toda la banda que está apoyando y que dijeron, ah, no, lo hacemos, lo hacemos. Muchas gracias. Eh, dice, no sé, apenas el inf... A Tim, fam, 100%, saludos al buen Tim. Saludos, bro. Hasta Medellín. Ed Campos dice, se les llaman malagradecidos. Así es, hermano César Flores, ¿es Dios o por qué la voz tan grave? No, es Cristo. Roger Pozos, bro, lo que no te tira te hace más fuerte. Amén. Eh, Jehová, 124, todo va a salir bien, porque gracias a Tim, a romper. Roger Pozos, hoy no todos se quieren sumar, mañana todos querrán y se la van a pelar. Así es, hermano. Giovanni y M. Blancas, es que les falta visión, pero fuiste el pionero y el tiempo te dará la razón. Primero Dios, así es. Sí. Y, pues, shout out a toda la banda que está ahí apoyando. Les repito, Calamar Media, puta, los traigo de la cola con mi francés, perdón, pero, pues, ahí han estado atrás, al pie del cañón, güey. Entonces, todo lo que ven visualmente, se lo han aumentado. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Este, eh, ¿qué más dice? El evento va a ser todo un éxito. Ahí nos vemos, ahí nos vemos. Los veo, repito, el sábado, como quieran, los que quieran, VIP. Y no, ay, ya le iba a arreglar. Este, mándenme DM, mándenme DM. Es que no puedo por cosas legales, de verdad. Sí, no. Ni la nada. Tírenme un DM, tírenme un DM. Y lo que sí les decimos es que los que quieran su acceso y no quieran estar hasta arriba porque el único acceso barato, según ustedes, es el de arriba. Bueno, cómprenlo. Yo sé lo que les digo. No van a estar a ver arriba. Este, y pues bueno, cómprenlo. Mañana es dos por uno. Aprovechen ese dos por uno. El más barato está en 600 y tantos pesos, ya con impuestos. O sea, si van a la taquilla les cuesta 400 y cacho. Pero si no, si es por Ticketmaster, está en 600 y cacho. Si lo compran mañana, es dos por uno, güey. ¿300 pesos cada uno? Exactamente, 300 pesos cada uno. Y con eso ya entran el domingo a la expo, no pagan los 150 pesos. Este, compren, 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 compren. Pues sí, lo... Compren, 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 compren. Entonces nos vemos ahí desde el 14, los que tengan su VIP y los que no, desde el domingo y el lunes para que vean el Inside Sneaker Game. Qué bueno está ese documental. No manches, no manches, neta. ¿Ahí sales? Sí. Ahí sales, sí, con tu máscara. Ay, a ver vos sí sale. ¿Faltas tú de grabar, verdad? Sí. ¿No ha grabado? Oye, yo traía COVID en ese momento. Neta. Traía COVID, sí. Lo bueno que traía máscara. Pero tenía máscara, pero tenía COVID, yo. Che, el libro con todo. En aquel entonces. ¿Cuántos salieron infectados después? Ya en el tiempo quedé llegando, estaba enfermo yo. Sí. Ah, con razón. Oye, no, ¿qué? Lo fui alejando, güey, esa vez. El fin, hay que contar que estuvimos en Pan Norte y te llevaste el par de Trophy Room, te pasaste el lanzamiento. ¿Cómo quedó? Uy, sí, cierto. ¿Cómo quedó? Cuenta de eso, ¿qué vas a hacer? Ya lo limpiaste. No lo he limpiado. ¿Por qué lo vas a limpiar? ¿Qué vas a hacer? Les mando el pésame a los... No, no es cierto. No, güey. No quedaron tan mal. Sí quedaron sucios, la verdad. Estuvimos en Pan Norte. Estuvimos en Pan Norte. Tierraje. El primer día me llevé los Trophy Room. ¿Sabes con qué creo que lo puedes limpiar? ¿Con qué? El borrador de CREP. Este... Pero no, sacúdelos. Sacúdelos bien cañón. Sacúdelos de la tierra. ¿Sabe qué? Págalos contra la pared. Yo se los llevo a la gente de Ready Your Style y a la gente de Clinton. Entonces, nunca me ha pasado nada malo con mis pares, con ellos. Entonces, prefiero echarle la culpa a alguien y decir, me los echaste a perder, que yo echarlos a perder, así ya me los pagan, ¿no? Entonces, los voy a tener que llevar porque sí están sucios. Les voy a subir historias de cómo quedaron porque sí, tuve varios DMs de cómo quedaron los tenis y ya no subí. Pero ahorita, yo creo mañana, mañana que haya día y la luz y les enseño cómo quedaron. No quedaron como se lo imaginan, de que mugraron, no, pero no quedaron. Un videíto. Es que era tierra suelta, o sea, realmente ya muchos sacaron. Sí, también. Ya es que si era lo, ya es como que... Sí, ya lo es otra cosa. Y luego me puse el segundo día los Amamanier 3. Ah, tú no le tienes miedo a nada. No le tengo miedo a nada, que también los tengo que llevar a lavar. No tiene temor de Dios este hombre. Y el tercer día me puse los Friends and Family de Ricardo Pérez. Y eso es pura gamusa. Pura gamusa. No se ve tanto, no se ven tan fregados, pero los otros sí, sí se ven suciositos. Los voy a tener ahí que llevar ahí a Clinton o a alguien... Alguien que use crep, si no, no. Eso. Si no, no los llevo. Y si no usan crep, díganme para yo ponerles crep ahí a la hora. Este, ¿qué más? Dice, la voz de Kritos, me imagino que es Kritos, era más aguda. Gracias al COVID quedó macho. Dice a ti. Saludos, saludos. Mis tenis viejos, ¿por qué tiene voz tan sexy la voz anónima? ¿Quién es? Mis tenis viejos. Saludazos, saludazos al viejón. Dice a Tim, el que tenga miedo que se compre un perro. Eso. El que tenga miedo de nacer, mejor que no nazca. Que no nazca. Oigan, ¿tienen preguntas, banda? ¿De qué quieren hablar un poco? Ahorita han dado muy aptareado con Sneaker Game Awards. De ahora en adelante ya tengo unos días trabajando para CREP. Entonces, él ha estado muy, muy, muy atareado. Entonces, ya luego verán qué viene con todo esto. Muy buenas cosas. Muy buenas cosas. Pero, este, por eso les digo, eso de la barrida con un huevo no creo. Porque luego se abrieron las puertas. Entonces, no sé. ¿Qué opinas del Jordan 3 de Nina Channel? Hermoso. Hermoso. Si quieren ver cuál es, de que se lo mando a la producción. Este, ahí va Nina Channel. ¿Cuánto bien? ¿Qué? ¿Qué es eso? Este. Este, este. Este par de. Mira, si quieres puedes venir a medirlo. El pie, el pie. Por eso el pie. No estoy diciendo otra cosa que estás pensando tú. El pie yo, no. Yo he hecho que el pie. El medio US. Tres. Siete y medio mexicano. Tanto así. De dos libres. Me dio salida un garreñadillo de los pies. Los dedillos, pero. Este par. A ti. ¿Qué dice? Los ríos y yo hago tres. ¿Dónde nos vemos? No sé. Ay. A ver. ¿Qué te puedo decir? No sé dónde vayan a salir. Y si nos inviten. Ay. Ahí te va la producción. ¿Cuándo estás a México? ¿Por qué? Me voy el viernes en la noche. El viernes me voy para México. Este. Allá los veo. Ciudad de México. Vamos a estar haciendo algunas dinámicas para regalar boletos. Este. Ahí está el Nina Chanel. Es un par que sí quiero. Sí o sí. Es de mujer. Qué verlo. Trae detalles en, no me acuerdo si en color oro o, ahorita mandé solo una foto, pero está genial. Parece, parece de jade, ¿no? Un rollo, sí está chido. Ese es el par de estoques, por los colores. Este, pero me gustó mucho, 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 mucho. Ese no lo he visto. Ahorita lo ves, ahorita lo ves, quiero tu opinión. He estado un poquito desconectado, pero aquí andamos todavía. A ver, quiero saber tu opinión. Ahora va a estar en pantalla. Ahí está. Sin palabras, muy bonito. Está muy bonito. Sí me gusta Matariller y Lerion. Pero vean, una cosa a destacar, ahí que estamos viendo la imagen. Toda la banda que dice, es que mi par viene un poco raro de la pintura. Es que se me hace que es fake porque tiene un piquito. Vean cómo está el área de la cápsula. Tiene un poquito de plástico sobrado. Es normal, tristemente, la calidad de Jordan Brand o de Nike en general es mala. La verdad. Ya ha bajado mucho. Ha bajado mucho. Las costuras las veo súper bien, pero esa parte de ahí puede haber pares que vengan muy bien. Me gustan las laces. Están chidos. El tipo de laces que traes, están muy chidos. Pero uno de mis pares favoritos son los Jordan 3. ¿Pero crees que salga tu toalla porque es mujer? Sí, últimamente han estado sacando hasta 3,5 US, 14 US de mujer. Yo soy 13 o 3,5. En StockX los puedes encontrar. Sí, muy probable. Espero que sí, no sé. Porque, por ejemplo, el Satin 1, el Jordan 1 Satin, el más grande fue 29 centímetros, que fue 11, 12, 13 y medio US. Ok. No, sí, 12, sí, 13 y medio US. Y venía reducido, o sea. Es que de repente el de mujer es más delegado. Sí. Entonces, la raza que sea el número de par, que sea medio número. Arriba. Arriba. O sea, que lo guste un número, medio arriba. Para que un medio número que es más ancho. Y yo como naturalmente soy 9,5, el más grande era 9. No me quedó. O sea, hay unos 9 de hombre que sí me quedan. Me quedan justos, pero el 9 de mujer, como dices tú por lo angustito, tendría que ser a huevo un 9,5 o 10. O 10 incluso. Y no salió. Mis Jordan 3 a Mamanier, pues son 10 de mujer. Entonces, me quedan muy bien. O sea, un número de ríos los agarraste. En mujer. Ya. Entonces, me queda súper bien ese Jordan 3 a Mamanier. O sea, usas calzado de dama. Claro. Yo también. Muy bien. Estos son de dama. Muy bien. Esos también son de dama. Y también ropa. O sea, tengo varios joggers. No joggers, sino pants. Así que me gusta el corte y los compro. Aquí es el tag. Ese también es miranga. No. Ahí sí no, ahí sí no. Sí, pues sale uno. No, es que en el gimnasio te rosa después. Es y causa conflicto. Te entiendo. Pero bueno. Chiquichor dices. Pero bueno, de Nina Chanel, genial. Genial. Sí, sí, es un most. ¿Cuánto le mira a Selim? Ya dijimos. El pie, claro. Claro, también nosotros. Los ríos Jordan 3. Y acá, si donde nos vemos, pues donde vayan a salir. Sí. Giovanni Aguas Blancas. Aguas Blancas. Giovanni Aguas Blancas. Los primeros de Nina, casi a nadie le gustó. Y tenían muy buena calidad. Los agarré en 1500 en StockX. Entonces, dice, ya le llego. Acá te vemos, hermano. Primero Dios. Los Jordan 2 de Nina Chanel. El Jordan 2, eh, no me gustó mucho. Pero pues tampoco soy muy fan del Jordan 2. Sí soy, pero no tanto. Eh, le cala el ancho. Ay. Ya, raza, ya. Selimusatanga Brasileira. Él sí me conoce muy bien. Me conoce muy bien. Muy bien. Ah, fue tu roomie, va. Ah. Hoy una noche. Gracias por el follow a The Short Circuit. Circuit. Muy bien. Gracias por el follow. Este. ¿Qué más? ¿Qué más? Digan qué más. Ya va a ser la hora. Vamos a cenar. O nos vamos a cenar. Preguntas. Hagan preguntas, jóvenes. Ahorita hagamos. ¿Qué falta? Diez minutos de preguntas. Échenle. ¿A qué hora entran los canapés y todo eso? A mí me prometió un canapés. Ah, ahorita. Camerino, maquillista. Porque no estoy esperando la masajista que me prometieron. No, el que va llegando es don Camerino. Ah, ok. Llegó el masajista. Ya llegó el masajista. El bueno de media exilata lucha. ¿Qué parte del cuerpo quieres que te maneje? No, no, no. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Muy bien. Es igual la bonita. Es un área familiar todavía. Pregunta. No tienen preguntas. Andan muy. Dice, ¿les gustó algo de la nueva colección de Feet of God que salió hoy en Adidas? Yo no lo vi. Ah, no. El de hoy no. A ver. Vamos a ver. Feet of God Adidas. Sí me llegó la notificación, pero no puse a televisión. Digo, ojo, acuérdense que tiene su estilo muy definido, Feet of God. O sea, que Jerry Lorenzo es muy criticado porque es siempre lo mismo y siempre lo mismo, pero el batón respeta mucho su estilo. Es su estilo y si quieren, dice. Y si quieren, y si no, y la queza. Ahí está, ahí está, ahí si quieren, ¿verdad? Si no, pues. Tú estás diciendo básicamente... La ropa está chida. La ropa está chida. El estilo de las paredes sí me gusta, a mí sí me gusta. Sí, pero no, está muy futurista, ¿no? La ropa sí, güey, sí. Sí me gusta. El par, más o menos. Pero la ropa, esta hoodie, uff. La hoodie, la... A ver, tops. Sí, sí, sí me gusta, güey. Uff. Sí, la ropa definitivamente sí es mi estilo. Lamentablemente no tengo mucho Adidas, entonces no sé cómo con qué. Sería difícil combinarlo. Tengo, de hecho me regalaron una playera de Valenciaga con Adidas. Ah, está muy chido. Y pues ya me la puse una vez y no sé con qué combinarla porque no tengo Adidas. Tengo dos pares, güey. Un Bad Bunny, ¿no? No, ya me decíse de él también. Tengo el... 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 Vape. El 30 aniversario. No, creo que ya también lo vendí. El foro. Sí, se vendió en la... Sí, ya lo vendí. Tengo... ¿Qué tengo de Adidas? Pues con unas crocs, compadre, ¿qué tiene? Pues qué. Debo tener por ahí, pero no sé. Pero güey, la playera Valenciaga, pues como que no va. Entonces necesito comprarme una Adidas Valenciaga, lo siento mucho. Qué casualidad. ¿Para combinar? Sí. O la vendo, güey. No, no es cierto, me la regalaron, la venda de Sneaker Bros. Dice, no quieran algo alocado con Fear of God, exactamente. ¿Qué opinan de la colección de Dapp y Gap? No la he visto. No, tampoco. No la he visto, pero no soy muy fan de Gap, la verdad. Lo fui en algún momento. Sí, pero le bajaron la calidad de la ropa de ingecho. Sí. La verdad. Este, pues no la he visto. A ver, vamos a verla, porque no, 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 no. A ver. Dapp y Gap. Dapp por Gap. A ver. ¿Ah? No está mal, eh. Interesante. A ver. Mira, Continuo Gap México. A ver si nos muestra lo que estaba viendo. Aquí la vais. Está cargando. Tin, 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 tin. Mientras carga. Tin, 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 tin. Este, cuando, cuando, no quieren algo alocado con Fear of God, cuando todo ha sido minimalista. O sea, yo agarré dos pares a ver qué tal vienen. Edgar Román, ese mago está más blanco, sáquenlo. Sí, es lo que yo le digo, güey. Este cambió. ¿Se da tratamiento del estilo Michael Jackson? Para lavarlo en seco, se encogió. Para lavarlo en seco. Oye, no me sale lo de Dapp Gap. Ya poniéndole que estoy en imagen. Dapp Gap, sí, está chido. Es el viejón este que, sí. Sí, sí me gustó lo que vi así de imagen. Gap. Gap, tap, chen, 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 chen. Está chido. Está chido. Perdóname. Ahí está. Dice, yo le compré el vape azul a Roque. Sí, así es. Pero el verde, según yo, también ya lo, no me acuerdo. Voy a ver. No, alguien lo compró Charlie. Ah, Charlie compró el verde. Pero tengo uno, porque me puse en la playera. O sea, tengo un, no un vape, sino un Adidas. No me acuerdo cuál. Ah, el, el, ya me acordé. El, el Tracy McGrady blanco con las rayas azules. Me lo he puesto una vez. Y lo quiero vender. Pero sí me quiero comprar a lo mejor un Valenciaga Adidas. No están, bajaron, güey. Sí. Entonces, a lo mejor. Roque, ¿tú qué opinas de Margiela por Supreme? Pues Margiela me gusta. Está muy guapa ella, eh. No, no, Margiela por Supreme. Eh, no, no, no lo he visto, pero, pues, lo que hace Margiela me gusta. Y por Supreme, pues, eh, eh, no soy muy fan de Supreme. A pesar que traigo todos mis calzones Supreme, pero, este, pero, este, debe estar chido. ¿Ya lo viste? A ver. Eh, muy Margiela. Sí está chido, eh. Sí está chido. No sé cuánto vaya a costar. Argentina te cambia. Sí, güey. Por eso está güero. Che, qué, 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 qué bueno. ¿Usted qué puede decir? ¿Qué, qué, qué puedo decir a vos? Oye, este, dejó de comer para pagarse el viaje a Argentina. Por eso un flaco malo. Sí, para poder, los beefs de allá. Sí, los beefs de allá. Dice, Mr. McFly, saludos, Roque, y amigo. Se llama Selim. Buenas noches a todos. Selim B. Este, porque es B. Oh, qué. Claro, es cierto. ¿Qué modelo son los calzones? Dice Edgar Román. ¿Qué modelo son los calzones? Ah, qué modelo son los calzones. Después de las 12, con 500 pesos, te hace transmisión en vivo, privada. Nada, 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 ¿qué pasa? Pero no es feo, güey. ¿Cuántas copas tenés? Dice. No, pues yo no, solo la copa de la vida. De Ricky Martin. De Ricky Martin. Oye, este, pues qué más preguntas ya. Vayan a ver, les repito, el episodio de los de los tenis, como les dije en un principio del en vivo. Está muy bueno. Y muchas gracias al buen Román, al Papu, al Bretón. Estuvo muy chingón. Me la pasé muy chido. Este, y pues, ¿qué más? ¿Qué piensas armarte en estos días, Selim? Ahorita, en estos días, creo que nada. Bueno. ¿Deshacerte de pares, güey? A la mejor y sí, pero ahorita lo que más planeado comprar es el río de Balvin. Es como que el que voy directito. Ya estoy seleccionando un poquito más mis batallas y ya ahorita es el río. Yo tengo ahí nuevo, nuevo, güey. El Jordan 5 a Mamanier, el negro, güey. No lo he usado. No, no. El patio está esperando que Selim venda tenis. Ándale. 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 Próximamente venta de Selim. También. Vamos a tener por aquí algunos otros pares. Sí, en venta, en venta, en venta, en venta. Por poner un mail, pues, como que no va. Oigan, ¿de dónde nos van a visitar la semana que entra en Ciudad de México? O sea, ¿de dónde nos visitan? Yo sé que a Tim de Medellín, de Colombia y la demás banda, ¿de dónde? ¿De dónde van? Si es que van, y recuerden, y recuerden, guiño, guiño. Si quieren accesos VIP o muy buenos lugares que no sean VIP, en buenos precios. No vayan a comprar. Tírenme DM, tírenme DM. Y aprovechen mañana el 2x1. 2x1 mañana. Entonces, vayan a Ticketmaster. Como quiera, al rato, a las 12, exacto, les subo el link para que vayan y compren 2x1. 300 pesos les sale el más barato. O sea, hello, hello. Pónganse las pilas, quedó una semana. No nos están diciendo que ya no hay boletos. A la mera hora de, es que ya no encontré. Pero bueno, es preferible que los compren y luego los vendan, si quieren. Que se queden. Porque se va a quedarse en lugar de la raza. Así es, así es. Edgar Román, ¿qué parte vas a llevar a los Sneaker Game Awards? A ver si nos escribe ahí el Edgar Román. Este, dice, esas fotos ya las subirá Lonely más tarde. Pues yo no tengo OnlyFans. Yo sí, ya lo dices. ¿Tú sí? No, ya se los hizo ustedes. Ah, nosotros tenemos OnlyFans. Oh, con razón me dijo Mau que estaba en una sesión de fotos. En su casa, ¿no? No, en Argentina. Ah, en casa de pato, no. En Argentina. ¿Qué más? Ya nada, dice, aún no sé, pero algo tranquilo para que luzca el público. Ay, güey. Este, necesito organizar los juegos de básquet, carnal. A ver si te veo el fin de semana. Me han dado, no, 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 no. No traigo cabeza. Más bien ando con todo así. Pero bueno, este, para modelar el short de Italia. Mira, ¿se acuerda? Míralo. Yo le dije a Mau que yo sí me lo ponía. Pero no, no ha dicho nada. Entonces. Es que Mau es mucho de chorcito. Por eso. Él es mucho de chorcito, de enseñar piernita. Sí, sí. Pues sí tiene, uno no tiene. Uno es más discreto. Sí, uno es más discreto. Puroso, güey. Más puduroso. Más puros. Más educados. Más educadito. Sí, viste tú ese short que nos regaló. Ah, sí, sí. Yo jugué chico. Dice, con razón le da al Mau para vacacionar. Ándale. Exacto, por el OnlyFans. Exactamente. Sí, aquí se dijo. Mau se fue a Argentina pagado por OnlyFans. Ese es el único que posó en el modelo. Ese es el único que posó. Este, dejó aquí a Pato, abandonado. No se lo llamó. Su pareja. Su pareja. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué más de qué tenemos que hablar? ¿Ya se acabaron las noticias el día de hoy? ¿Qué noticias? Pues la noticia es que mañana dos por uno, Ticketmaster. Compren sus boletos, no se queden fuera. Oye, varias razas para... Sirve que el que puso Mr. McFly. Saludos a Roque y amigo. ¿Quién es el link, güey? ¿Quién es el link? ¿Quién es el link? ¿Qué hace el link? ¿Qué hago? Pues soy productor. Ajá. Productor audiovisual. Ajá. Y pues lo que trabajamos, hacemos un poco de contenido de tenis. Estamos un poquito, todavía estamos creciendo en esto. Y pues adelante. ¿Arroba qué? ¿Arroba en Instagram? Es arroba guión bajo S-E-E-L-I-M-B. Ahí en Instagram. B, grande. Yo bajo S-E-L-I-M-B. S-E-L-I-M con doble E. Con B. Con doble E. Con doble E. Ah, con doble E. Sí. Ahí está etiquetado en el par de regios. Eso. En par de regios ahí lo vamos a... Ya está etiquetado. Ahí para que vayan al Instagram de par de regios. Este... Pendientes de las historias de un servidor y de Inside the Sneaker Game. Mira. Ya me buscaste por lo visto, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Sabes quién contó tu cuenta? Ajá. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Selim B. Arroba OnlyFans. Ahorita te voy a pasar la cuenta de mis producciones de OnlyFans para que te suscribas. Trae buena caerita el Selim. Trae buena nálega. Trae buena nálega, mi compadre. Oye, pero pendientes de Sneaker Game Awards, Inside the Sneaker Game, mi cuenta Royal Team Sneakers, Selim, Cristos, todos vamos a estar subiendo contenido respecto a los Sneaker Game Awards. Conforme se acerquen las fechas, vamos a tener más regalos, más cosas. La banda de StockX está por mandarnos algunos códigos de descuento solo para los que tengan sus accesos a los Sneaker Game Awards. Entonces, aprovechen, vayan, compren sus accesos y van a esperar todas las sorpresas o van a ver todas las sorpresas que va a estar habiendo durante estos días. Es que no ha soltado todas. No. No ha soltado todas el señor, así que. Entonces, ¿quién alcanzó, alcanzó? Les conviene, Raza, les conviene que estén ahí. Y bueno, nos vemos. Recuerden que pueden llevar el domingo 14, Florencia 63. Es la calle y el número. En el último piso va a haber The Snows Expo. Ahí nos vemos. En caso que digan, no, es que yo no quiero ir a los premios, bueno, vayan a la Expo o viceversa, ¿verdad? ¿A partir de qué hora? A partir, la Expo es de 6 de la tarde a 2 de la mañana. Y pues bueno, va a haber alcohol, va a haber comida, va a haber, digo, alcohol por si se cortan. Ah, sí, 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 para las heridas. Pero bueno, va a haber bebidas, va a haber todo el show, va a haber comida. ¿Hay buena vista? Se ve el ángel de la independencia. Uf, no, ya. Y va a haber básquetbol, va a haber skate. Expo de arte también. Skate, expo de arte, este, todo. DJs, hip hop, este, no sé si banda, también ahí de repente me llevo a una banda y la madre, entonces. ¿Tubo? ¿Tubo? Tuvo, pero ya no tiene. Ay, bien. Tuvo, pero ya no tiene. No, y sobre todo que la raza de foto, por ahí personalidades del Sneaker Game, es lo más chido, la fotito, ahí cotorrear un rato, o sea, eso es lo chido. Está chido. Entonces, pues, no sé, ¿algunas últimas preguntas ya? ¿Se aburrieron? ¿Lo digan? Es que si se me hace que ya todos se fueron a mi Oli. ¿Se fueron a tu Oli? Sí, ya, pues, nadie comentó nada. Una banda de Mazatlán para despertar turistas luego. Arriba Sinaloa. Que se arme, que se arme, ¿cómo no? ¿Cuánto llevamos de tiempo? Yo soy Jalo, una banda de Sinaloa. Una hora se fue de agua. Muchas gracias a toda la banda. El próximo programa, pues, va a ser desde Ciudad de México, yo creo, el próximo martes, si no me equivoco. Y, pues, bueno, estén pendientes porque les puedo a lo mejor subir algún spoiler del Inside Sneaker Game. Está muy bueno. Neta, está muy bueno. Y, pues, estén pendientes. Nos vemos pronto. Nos vemos el próximo martes, primero Dios. Y, bueno, esto fue Sneaker Game Awards. No, es cierto. Esto fue Par de Regios. Aquí es el buen Celine B. Y gracias a Calamar Media. Nos vemos pronto. Nos vemos la semana que entra. Nos vemos, señor. Esto fue Par de Regios. Gracias a todos por sintonizar a través de Twitch. Hasta la próxima. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete!